Esos recursos van a favorecer a todo el país, a todo el departamento de Potosí y también al extremo norte de Potosí, que es una de las regiones más deprimidas del país y que seguramente le va a dar esa connotación de poder de una vez, ojalá, acabar con la extrema pobreza allá en el norte de Potosí. Se ha conformado una comisión y la comisión va a evaluar, y tenemos varios minerales, uno de ellos es la plata, más o menos 300, inicialmente hay más de 300 millones de onzas troi en todo el cerro de Malcúbota. Después tenemos 1.800 toneladas de indio, galio, después cobre, zinc y el oro, que todavía no ha sido valorado, porque uno de los problemas es que ahora justamente lo que ha creado este conflicto y todo es la explotación de oro que hay en la zona. Y esperemos que seguramente ya con la determinación de nuestro Estado plurinacional se va a ir determinando porque hay que complementar todavía la fase de exploración y estudios en este cerro de Malcúbota. Gracias. 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 Gracias.